hoy en el año ojo con el chico a mí qué me pasa no sabe que un bebé es otra coli es otra constanza cómo es esta otra constanza Carlos, no te voy a decir nada, que pongo una droga cómo es una cosa importante para esta otra coli solo una droga no es esto por conseguir la droga por favor, mamá ¿cómo lo voy a vender por ahí? ¿cómo lo voy a vender? ¿con quién le voy a hacer por la calle? no, no